Es toda una tradición desde que en 1956 la princesa Grace decidió, por primera vez, reunir a los niños monegascos en el Palacio Grimaldi y entregarles regalos, en presencia del mismísimo Papá Noel, y de varios árboles de Navidad. Alberto de Mónaco y el resto de su familia han continuado, año tras año, con esta bonita costumbre que llena de ilusión y alegría a los más pequeños. Este año se ha rodeado de su mujer, la princesa Charlene, y de dos de sus sobrinos, Camille Gautier y Louis Ducret, ambos hijos de Estefania de Mónaco, quienes no suelen perderse esta cita. A diferencia del año pasado, cuando el matrimonio llevó a los pequeños Jacques y Gabriela a disfrutar de la tradicional fiesta infantil, y el posterior reparto de regalos, en esta ocasión, se convirtieron en los grandes ausentes de la celebración. Puede que sus padres decidieran protegerles del frío, y que también influyera el hecho de que, hace justo un año, Gabriela rompió a llorar y ante los vanos esfuerzos de su madre por calmarla, finalmente fue llevada a casa. Tanto Alberto de Mónaco como su mujer, pensaron que lo mejor es que los mellizos no acudieran a la tradicional fiesta navideña. La pareja y sus dos sobrinos disfrutaron entregando regalos y sonrisas a los centenares de niños que se desplazaron hasta el palacio. Todos ellos ejercieron de perfectos ayudantes de Papá Noel, y pudieron tomarse fotografías con ellos. La princesa Charlene eligió para la ocasión unos pantalones de punto beige, unas botas altas de tapón negras a juego con los guantes, un suéter gris y una navideña capa roja con un detalle en el cuello que le daba un toque de lo más chiqui elegante. Por su parte, su marido mostró su imagen más simpática y festiva con un divertido goro rojo y una corbata verde con estampado de dibujos animados con motivos navideños. La familia dio así la bienvenida a Navidad junto a los más pequeños del principado y a varios personajes de Disney, tales como los ratoncitos Mickey y Minnie, vestidos para la ocasión con trajes de color rojo. La mayoría de los niños monegascos también recurrió a los coros y capas rojas para integrarse completamente con la cena festiva que más bien parecía la de un auténtico cuento de Navidad. Ningún niño se quedó sin su regalo, tal y como ocurre en otras de las tradiciones que sigue la familia en esta época navideña, pues los grimagis suelen aprovechar estos días para llevar regalos a los pequeños hospitalizados, visitar a los ancianos en las residencias de la tercera edad o celebrar un torneo de fútbol, todo para llenar de felicidad a sus conciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!